Acompáñame a hacer unas crepas saludables con harina de avena. Lo que vamos a necesitar para la masa de las crepas solamente es media taza de avena. Yo la voy a licuar para obtener la harina. Y ya que la licuemos, vamos a agregar una cucharada de mantequilla derretida. Y también le vamos a agregar un poquito de vainilla, como media cucharadita de vainilla. Y vamos a agregar agua. Tenemos que agregar más o menos como una taza de agua. Le pueden ir calculando. Esta masa quiero que quede como más líquida que para los hot cakes o pancakes. Porque necesitamos que la crepa salga bien delgadita. Vamos a poner un poquito de mantequilla en el sartén. Y luego vamos a agregar la masa que hicimos. Ahí me quedó la consistencia perfecta. Porque quedó bien delgadito. Y vamos a tapar porque como tiene mucha agua, tarda más en coserse. Y nada más hay que tener mucho cuidado porque cuando la volteemos, como está muy delgadita y como muy... Pues no está tan sólida. A mí la primera vez se me rompió. Pero ya la segunda vez me quedó bien. Ya que esté cocida, para los toppings voy a usar yogur griego, crema de almendras, fresas, moras y nuez. Ahora le voy a agregar el yogur simulando como lo que fuera el queso Philadelphia. Yo amaba las crepas del cine cuando viví en México y me encantaba con Philadelphia y Nutella. Entonces, quise hacer algo similar porque la verdad me encanta ese sabor como cremosito. Y la verdad con el yogur griego natural queda súper rico. Y del otro lado le voy a agregar crema de almendras. Pero también le puedes agregar crema de cacahuate. O pues... Pues Nutella le puedes agregar. Pero entonces ya no sería muy saludable que digamos. Después de eso, le voy a agregar también de toppings, fresas. Las fresas, todos los frutos rojos son una opción muy saludable porque casi no tienen azúcar. Entonces si estás siguiendo una dieta baja en carbohidratos o simplemente no quieres comer tanto azúcar, es perfecto. Porque aparte son riquísimas y combinan con todo. Ahí le estoy... Ya que la doblé, le agrego más blueberries y fresas. Y me encanta que tenga como ese... Como crunchy. Entonces le voy a agregar nuez. A veces le agrego almendras también. Y solamente para que le da como un toquecito más dulce, le voy a agregar miel de abeja. O también le pueden agregar maple. Jarabe de maple. A mí me costó un poco de trabajo que saliera porque ya casi no tiene. Pero al final sí salió un poquito. Y así quedó. La verdad quedó delicioso.